Bienvenidos a este video tutorial donde se le indicará cómo registrar sus datos ante Wordpress Igualmente, las características que debe dar para crear su propio sitio web en esta plataforma Lo primero que debe de hacer es escribir en su navegador preferido la dirección www.wordpress.com Una vez hayamos ingresado, damos clic donde indica la flecha, al botón Empezar ahora Una vez hecho esto, aparecerá una ventana solicitando nuestros datos de registro Para ello, debe llenar las casillas con sus datos y luego presionar el botón Continuar Los datos con los que debe registrarse son Un correo electrónico completamente válido para que a través de él usted confirme su registro a Wordpress Debe de escribir un alias o un nombre de usuario con el cual usted se va a identificar cada que vaya a entrar a su Wordpress Igualmente, debe de registrar una contraseña, que será prácticamente la llave de entrada a su sitio web Antes de presionar el botón Continuar, se le aconseja tener en una agenda los datos con los cuales se registró para evitar problemas en la entrada Una vez escrito nuestros datos, los verificamos y le presionamos ahora sí el botón Continuar Ahora que ya tiene identificados sus datos ante Wordpress Es el momento de dar las características que le corresponden a su nuevo sitio web a través de esta plataforma Ahora, vamos a identificar su sitio como tal O sea, vamos a crear un sitio en Wordpress Así como usted se identificó ante Wordpress como un usuario Ahora debe de identificar su sitio web Debe de indicarle a Wordpress cómo quiere que se llame su sitio Cuál es el fin, cuál es la finalidad, la razón de ser de este sitio También qué es lo que usted va a hacer a través de este sitio Y cuál es su nivel de conocimiento para la generación de estos sitios web Una vez que se ha iniciado la creación de su sitio web Wordpress, procede a indicarle cuál será la dirección de su blog como tal La URL o la dirección web con que sus usuarios lo van a identificar Para el caso que nos ocupa Vamos a presionar el botón que nos indica la fecha Presiona el botón elegir Para quedar con esta dirección Y va a ser completamente gratis No obstante lo anterior Wordpress nos presenta cuatro planes al momento Para nuestro caso Vamos a indicarle que es completamente gratis como le indica la flecha Posterior a esto nos ha de salir un botón para presionar Que es el botón continuar Y ya tenemos en este momento casi creado nuestro sitio web En esta instancia estamos a un solo paso de la creación definitiva de nuestro sitio web Basta ahora entonces con Ir a nuestro correo Y confirmar esta inscripción Una vez ingrese a su cuenta de correo Abra el mensaje recibido de Wordpress Es importante aclarar Que estos mensajes En ocasiones llegan rápido Y en otros hay que Tener unos minutos de espera Una vez abierto el mensaje Presione el botón Haz clic aquí Para confirmar ahora Hecho esto Ya estamos en Wordpress Y se nos señala los cuatro puntos ya con visto bueno Indicando que ya somos propietarios de un sitio web a través de Wordpress Usted ya aprendió a registrarse ante Wordpress y convertirse en un usuario que le permitirá modificar su blog en cualquier momento Una recomendación Tanto el usuario como la contraseña son privados Lo que ocurra en este blog que ahora es de su propiedad también es de su responsabilidad También aprendió cómo crear sitios web a través de la plataforma Wordpress En él podrá publicar textos Podrá publicar documentos Podrá publicar videos Podrá publicar fotografías ¿Cómo modificar la entrada? ¿Cómo escribir y manipular textos? Es el tema del siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!